Con respecto a tu pregunta, yo sé que los cambios generacionales a veces no son fáciles y cada vez que el tiempo va evolucionando, cada vez es más complicado, sobre todo justamente por eso, por las generaciones, ¿verdad? Porque nuestras juventudes a veces son un poco irresponsables y no quieren hacerse cargo de las responsabilidades, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los culpables de que el cambio generacional a veces sea un poco más difícil. Creo que no tiene nada que ver el rendimiento, no voy a llamarlo de la selección, sino de nuestro equipo, el rendimiento futbolístico con respecto a si hay jóvenes o hay jugadores de trayectoria. Yo sí, en este caso, yo vi el partido el otro día y sí, me dormí. Me dormí, llegó un momento en el entretiempo, aparte de que era un poco tarde y había madrugado. Me dormí, pero justamente por eso, Tau. Creo que por la falta de compromiso, falta de ambición y falta de ganas. Yo no podría visualizarme en una convocatoria de una selección dándome la oportunidad o mis primeras armas en un partido internacional con mi selección sin matarme. Y yo creo que eso es lo que tal vez faltó un poquito o falta un poco en la selección. El tener esas ganas de ganar, el de ganarme un puesto, el de meter, el de correr, el de no parar de correr en un partido, por más de que las cosas futbolísticamente no salgan, no le di ese hambre al jugador como tal vez quererse ganar un puesto y visualizarse más a futuro. Creo que por ahí va esta situación del cambio generacional. Creo que más allá, como algo escuchaba al principio, de que nosotros y la prensa a veces nos aburrimos un poco de no escuchar eco, de la gente responsable. Pero más allá de eso, creo que el jugador es el que tiene que tener ese compromiso, esa ambición y el no querer perder nunca y no querer salir nunca más de una convocatoria de selección. Entonces, creo que por ahí pasa. Los cambios generacionales se dan en todos los países y en todas las ligas. Pasa exactamente lo mismo y lo vemos siempre. No se trata de un tema de formación, se trata de un tema de individualidades y de querer surgir. Víctor, ¿cómo está? Le saludo a José Núñez. Mira, Salvador tiene más de 40 años de no ir a un Mundial, Guatemala... Que el Salvador empató hoy a uno con Corea. Ajá, Guatemala nunca ha ido a un Mundial. Cuando yo escucho al técnico y a algunos líderes de la selección, o para mí líderes de la selección, cobijarse en ese discurso que para mí no es real, no es lógico. O no es definitivo, digamos. Es que no es lógico, porque si nos estuviéramos enfrentando en una Copa del Mundo y estamos haciendo este cambio, que para mí tampoco existe del todo, uno entendería. Pero al enfrentarnos a rivales del área donde tienen carencias muy grandes, igual o mayores que las de nosotros, ¿vos a qué crees que se deba este discurso que no está convenciendo a nadie y que creo que el mismo técnico, Federación y Jugadores, se deben dar cuenta de esto? Buenos días. Creo que, por lo mismo que te estaba diciendo antes, que a veces somos muy permisivos en nuestras propias excusas y nos queremos creer esas excusas. Yo, o sea, por más que sean rivales del área o rivales súper calificados como europeos, yo no puedo aceptar el que vos pierdas, porque se puede perder, y máximo en esta etapa. Yo entiendo que Luis Fernando y su cuerpo técnico tienen que ver y probar, y más allá también de todos los compromisos que pueden haber, ¿verdad?, políticos y demás, que también ese es un tema que muchas veces juega muy en contra sobre un cuerpo técnico. Yo no puedo aceptar que vos pierdas un partido y te rindas, jamás. Entonces creo que nosotros mismos a veces nos creemos nuestras propias mentiras o nos queremos convencer de nuestros engaños, ¿verdad? Entonces, no sé si pasa o quién es el culpable. Yo siempre creo que el jugador es el máximo responsable o nosotros somos los actores directos de que las cosas salgan o no salgan. Podés ganar o perder un partido, pero no lo podés perder y dejar de correr. Para mí el fútbol es eso, pasa por ahí. Y si nos devolvemos aquel resultado fatídico contra España, creo que podés perder, pero podés mostrar otra cara, ¿verdad? Creo que el jugador tiene que sacar ese amor propio y tener esas ganas de competir. Y hoy en día el fútbol me demuestra cada vez más con la última Copa del Mundo de la Sub-20 de Uruguay, que si tenés buenos grupos y están unidos y todos compiten y corren, podés competirle a cualquier equipo por menos figuras que tengas. Entonces yo siempre al jugador le dejo esa ventana abierta de que todo depende de cómo trabajen y cómo se expresen dentro del campo de juego y la ambición que puedan tener. Más allá de que la idea táctica no te salga, más allá de que vos tengas una mala noche, el jugador siempre tiene el poder, valga la redundancia, de darle vuelta a esa actitud. Y si vos ganás tus duelos dentro de un campo de juego o competís en tus duelos con el rival, tenés más posibilidades hoy en día con este fútbol tan moderno de competir en todos los aspectos. Víctor, quería preguntarte algo que justamente ahora mencionabas. Yo desgraciadamente no he tenido la posibilidad de jugar fútbol profesional, pero si hubiese jugado y en algún momento me hubiesen llamado, como vos decís, hubiese sido el mayor orgullo, como hubiese matado en la cancha, cada partido. Y por lo que pasaba tal vez hace no tantos años de la selección era la puerta más grande que yo tenía para salir de Costa Rica. ¿Se está perdiendo un poco esto? Porque estamos viendo el nivel de Costa Rica que está jugando, el poco entusiasmo a veces de los jugadores en la cancha. Digo, ya jugar en la selección de Costa Rica no representa lo mismo que representaba tal vez hace siete, ocho años. Bueno, se lo pregunto a ustedes porque es algo que también yo he visto. Ya la selección no pone jugadores en Europa como sí ponía antes y después del 2014. Y sí no veo ese entusiasmo que decís, es mi primer partido de la selección, me tengo que matar. Yo creo que se está entrando en un área muy peligrosa donde ya es más interesante ser reconocido por la prensa o por los aficionados o por las redes sociales que por realmente entender qué significa ser jugador de fútbol. Yo entiendo que ahorita es difícil vivir siendo joven en esta época donde todo es como muy rápido, muy pasajero y como que nadie siente amor realmente por lo que hace o mucha gente. Yo creo que va por ahí. Yo creo que estos jugadores, no todos, pero la gran mayoría se están acuerpando en falsos valores. O sea, yo creo que ya Costa Rica a nivel de fútbol no está entendiendo a qué estamos representando, hacia dónde vamos, porque yo lo veo contra Guatemala. Vos veías que el guatemalteco, y lo digo con todo respeto porque sé que nos están viendo ahorita en Guatemala, era un jugador un poco más limitado y un compañero de nosotros de Tigo Sport Guatemala lo decía, que incluso estaban recurriendo al abuelo guatemalteco, del alemán-austriaco para intentar mejorar su selección. Entonces, creo que va por ahí. El guatemalteco se estaba matando con sus recursos, pero realmente Guatemala ganó fácil. No porque nos dominara, sino porque Costa Rica no hizo nada. Y no porque fueron equipos extraordinarios. No, porque el mejor resultó. Perdón, Martín. Guatemala sigue siendo un equipo limitado, pero nosotros fuimos más limitados. O sea, Guatemala lo único que hacía era regalarnos la iniciativa de recuperar el segundo balón con velocidad a las puntas, así, era tan sencillo. ¿Y por qué los rivales inferiores en el papel están regalando la iniciativa? Porque Costa Rica no te juega nada. No sabe qué hacer con la pelota. Es que Costa Rica no... Exacto. Entonces, para Costa Rica lo mejor es enfrentar a Japón o Alemania o a España, que España fue un desastre, porque el plan es tirarnos atrás, mandar un balonazo y que haya una genialidad. Que la Kendall, le pegue en la cabeza a Kendall y que sea gol. Y te iba a decir una cosa, Martín, que ahora lo decía Víctor y que yo estoy muy de acuerdo con eso. Víctor, ustedes saben que a mí me gusta mezclar el asunto cultural y ayer yo lo decía, nos volvimos campeones de las excusas y lo que dice Víctor es cierto. Salimos con cada discurso y nos creemos cada cosa y la repetimos tanto que nos la terminamos creyendo. Porque la repetimos tanto, dicen muchas veces que si vos decís una mentira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se empieza a convertir en verdad. Bueno, eso le está pasando al fútbol de Costa Rica. Y yo creo que es ahí donde nosotros, como comunicadores, como periodistas, como prensa, tenemos que asumir una actitud jamás destructiva, pero una actitud sí muy analítica de los discursos que muchas veces dicen los grupos o que muchas veces dicen los jugadores o los cuerpos técnicos, como este del cambio generacional que para mí no tiene ningún sentido. Ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Es que, digamos, hace cuántos partidos ya, o por lo menos casi todos los partidos de Luis Fernando Suárez algunas veces, yo te lo podría justificar, pero ya no, estamos jugando a el 0-0 y a ver si nos sale algo, ¿no? Y vos decís, ¿no? Lo de la pasión, lo de jugar, pero existe el jugador que tal vez no tenga ese, tal vez, gran amor por el fútbol. Siempre hay. Pero ya estamos viendo deportistas, te lo digo con lo que vi en Jokic, en la NBA, lo que siempre he visto en Carlos Vélez en México, que está bien, tal vez no te pueden dar esa cuota de emoción porque no sienten esa emoción, pero te dan esa cuota de profesionalismo. Ahí tenemos a Víctor. Yo le quería preguntar a Víctor, yo sé que es algo, puede ser medio incómodo para Víctor, pero aquí estamos hablando de la parte profesional, ¿verdad? Y aquí yo siempre lo aclaro, hablamos de los protagonistas del fútbol en la parte profesional. Yo muchas veces aquí he criticado a Víctor, porque San Carlos tuvo partidos malos. Lo que pasa es que Víctor dejaba poco espacio porque Víctor salía a la conferencia de prensa y decía, jugué mal, hoy jugué mal, entonces matás al periodista, Víctor, porque de ahí admitís y de ahí ya uno lo mata a uno. Pero, ¿por qué te digo esto, Víctor? Porque quiero que me digas qué pensás de don Luis Fernando Suárez. A ver, don Luis es un hombre de fútbol, es un hombre con tres mundiales, en cada mundial, como lo decía Cristian ayer, cada mundial le va peor, cada mundial que le toca le va peor, pero uno no puede discutir la experiencia que tiene don Luis, la sabiduría que tiene don Luis en fútbol. Pero la pregunta concreta es esta, ¿qué crees o qué pasa por la cabeza de un técnico cuando muchas veces uno ve o uno observa o uno cree que no está leyendo el partido o que no está metido en el partido? Ustedes, los técnicos, Víctor, tienen que estar tan metidos en el partido como el jugador. Y muchas veces yo he visto como en el encuentro anterior que te das cuenta que los laterales no te están, te llegan a línea probablemente de fondo pero no te están regresando, que sobre todo hay uno que no te regresa. Inmediatamente deberías de decirle a un medio centro o que le ayude por ese lado o realizar una variante. Digo yo, o sea, si estás viendo el partido y si estás metido en el partido, algo haces. Pero yo al menos tengo la impresión que don Luis Fernando no está leyendo el partido o no está metido en el partido. Yo no discuto la experiencia de él pero quiero tu opinión acerca de don Luis. Claro, primero obviamente con muchísimo respeto porque Luis Fernando como bien lo decís vos tiene una trayectoria increíble tiene tres mundiales es un conocedor personalmente estuve con él cuando nos visitó el año pasado creo aquí a San Carlos estuve conversando con él y me parece una primero una muy buena persona y segundo me parece un profesional muy capacitado luego como bien lo decís vos hay que estar en un partido sobre todo para un técnico no es muy fácil porque aparte tenés un montón de entrenadores atrás que están tomando decisiones ¿verdad? me refiero a ustedes la prensa me refiero al público todos vemos distinto el fútbol y nosotros que estamos sobre la raya tenemos que ver un montón de cosas que para eso también están nuestros asistentes ¿verdad? que son muy importantes porque dentro o sobre la línea ves vos algunas cosas pero lo que están ayudándote detrás tuyo ven otras totalmente distintas entonces eso es muy importante y luego también va con base a lo que pudiste haber trabajado durante la semana más allá del aspecto individual de cada jugador de lo que vos conozcas de él en la parte individual tenés que saber qué se trabajó en la semana y en qué te está cumpliendo y en qué no para poder tomar una decisión o para poder revertir evidentemente hay momentos que se escapan detalles y bueno para eso está tu cuerpo técnico también ¿verdad? que eso es muy importante y a veces tomamos decisiones equivocadas a veces vemos unas cosas que tenemos que estar capacitadas para verlas y bueno a veces yo creo que Luis Fernando tiene la suficiente capacidad lo ha demostrado no en esta etapa porque no va a descubrir nada uno pero sí en su carrera como para poder tomar buenas decisiones saber qué recurso humano qué material tiene en la banca como para poder solucionar esos problemas pero creo que como les dije antes más allá de los compromisos que puedan haber en esta etapa de ver ciertos jugadores de ver algunos jugadores que están empezando para ver cómo se comportan yo sé que a veces a nosotros los resultados en la fase de preparación no importan tanto sino el conjunto y ver cómo se desarrolla el equipo con base a lo que trabajaste pero creo que justamente eso no hemos visto de esta selección yo no le he visto una idea clara más allá de la juventud que pueda haber entonces también eso es un tema de trabajo es un tema de paciencia del cuerpo técnico y de que sobre todo el jugador te entienda Víctor con eso con eso último que vos estás diciendo yo sí soy más crítico con el tema de don Luis Fernando porque al final yo no creo que sea un tema de talento o sea a mí nadie me puede decir que Aarón Suárez no es un jugadorazo o que Warren Madrigal o que Carlos Mora o sea hablo de los jóvenes o que y más cuando los ves en Zapriza y en la Juelense que son digamos los que más están jugando ahorita en la selección jugando a un buen nivel con una buena intensidad vivimos una buena final o sea hablo por el por lo que acabamos de ver contra Guatemala porque es que si estuviéramos hablando de qué esperar seis meses después de que la selección no ha jugado yo diría bueno y Luis Fernando va a tener tiempo de replantearse pero es que vemos que pasan los meses los partidos las circunstancias y Costa Rica cada vez va más para atrás y yo sigo insistiendo en que estamos como en un periodo de negación donde dicen los propios jugadores que es que ya no estamos jugando a la defensiva yo escuchaba Francisco y yo decía Calvo de qué me estás hablando ya nos ni siquiera defendemos bien ni siquiera sabemos hacer una transición ataque no sé si vos lo ves bien lo ves así como yo y qué es lo que está pasando que yo siento que estamos en negación total Sí, sí, sí por eso creo que antes le decía exactamente eso o sea cuando uno cree sus propios sus propias excusas las cree y las adopta como tal al final te vas haciendo rehén de tus mentiras ¿verdad? entonces la negación a veces te lleva a eso a no reconocer de repente que no tuviste un buen día es como Gustavo decía antes yo no soy tan tonto como para darme cuenta cuando jugamos bien o cuando jugamos mal no puedo ir a una conferencia a decirte que jugué bien si sé que no jugamos mal entonces con base a eso creo que debemos de empezar nosotros mismos por ser lo suficientemente autocríticos y darnos cuenta de que no estamos pasando un buen momento ser un poquito más humilde nosotros todos yo creo que empezar por el jugador de experiencia de darse cuenta de que no somos infalibles de que somos seres humanos y que nos equivocamos que no tenemos buenos momentos que también depende mucho del jugador grande de guiar a ese jugador joven en esta transición y de que vayan adquiriendo esa responsabilidad porque aparte son buenos jugadores como vos lo decías antes o sea son todos buenos jugadores pero si tienen que enrolarse y saber que tienen una responsabilidad muy grande sobre todo con el país de rendir y de esto es como cuando vas a dar un examen sos responsable vos de que te vaya bien nada más entonces ellos mismos los jugadores y los jóvenes tienen que empezar a asumir esa responsabilidad Víctor te agradecemos el rato y pues esperar el rendimiento más que el resultado del encuentro de hoy a las 6 ante la selección de Ecuador muchas gracias Víctor por habernos dado estos minutos gracias Tavo yo creo que hoy se va a ver una selección diferente ¿sabes por qué? porque la crítica a veces duele y enoja entonces yo creo que el jugador sobre todo los más grandes están un poco molestos y eso va a ser de que hoy corran más de la cuenta Víctor nada más se me quedaba una consulta siempre se me olvida el nombre lateral que ahora está en la liga Carlos Martínez ¿qué concepto futbolístico tenés de él? Carlos es un jugador es un jugador que tiene mucho potencial internacional es muy inteligente que de repente no sobresale mucho pero interpreta muy bien la lectura de juego y lo que le pide el entrenador lo interpreta muy bien aparte de que tiene tanto una capacidad física como táctica muy buena ¿es más más marcador? ¿es un lateral más marcador que ofensivo? ¿cómo lo conceptualizas? tiene las dos partes él tiene una capacidad física muy buena como para darle en el ida y vuelta y también interpreta muy bien los espacios que tiene que ocupar ofensivamente si vos me preguntas a mí tiene más capacidad ofensiva que defensiva evidentemente gracias Víctor gracias gracias Gracias.